Ven para decirme, para decirme, para de donde me equivoqué, me equivoqué, cuantas veces yo, 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 también te perdoné Ven para decirme, para de donde me equivoqué, me equivoqué, cuantas veces yo, yo, también te perdoné Perdóname por todas esas veces que me equivoqué, que no rectifiqué, simplemente justifiqué, provoqué, preocupé, me sacrifiqué, modifiqué las maneras, no la forma de ver el enfoque Perdón a esas personas que quiero con locura, razón por la que amo la escritura, no al escritor, si a su tortura, no es escribir, es vivir esta realidad oscura Sonrisas y corazones, lágrimas y decepciones, y en el lecho de nuestra muerte Dios nos las perdone, no por falta de amor, si por falta de cariño Sigo siendo el niño, lleno de ambiciones, mil cosas que escribir antes de ir, oír tus intenciones, resistir, no permitir vivir con condiciones, decidir, no suprimir tus sensaciones, sentir, conseguir, cumplir al fin, todas tus ilusiones Ven para decirme, para decirme, para donde me equivoqué Me equivoqué, cuántas veces yo, yo, también te perdoné Ven para decirme, para decirme ¿Dónde me equivoqué, me equivoqué Cuantas veces yo, 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 también te perdoné Me equivoqué a veces en el curso de la vida, pero supe rectificar y así pudieran curarse mis heridas La salida la encontré perdonando al prójimo Querer el bien pa' mis enemigos es lo próximo Lógico es aceptar el fallo, si cometo un error me callo Florezco como las putas flores en mayo No soy perfecto y por eso me extraño Hoy vengo fuerte subiendo peldaño a peldaño Estas verdades son las que hacen daño La humildad y el respeto no cuestan dinero Sin embargo son lo primero que me pongo cuando me levanto Cuido de mi personalidad como un jardinero Y es que cada cosa en este jardín tiene su encanto Si te debo algo dime cuánto Harto de ver como la gente endurece su corazón El orgullo se entromete y evita decir un perdón Pon atención a este mensaje y haz las maletas para el viaje Porque vamos rumbo sin peaje a un espléndido paisaje Ven para decirme ¿De dónde me equivoqué? ¿Cuántas veces yo también te perdoné? Ven para decirme ¿De dónde me equivoqué? Me equivoqué ¿Cuántas veces yo también te perdoné?